¿Cuáles son los motivos por los cuales están manifestando el plazo de independencia? Nosotros queremos que los municipales tengan una atención diferencial en el trato de llamada paritaria. Resulta que la semana pasada a nosotros no han recibido, pero nos han dicho que íbamos a tener una propuesta durante la semana o principio de la semana. Al ver que no nos están dando ninguna respuesta, ninguna contestación, estamos andando a la calle para exigir que nos den una respuesta por la situación que estamos atravesando los trabajadores municipales y toda la provincia. Nosotros sabemos que el gobierno de la provincia está arreglando con todos los demás estatales, pero queremos un trato diferencial porque nuestro salario está por debajo de la línea de pobreza y queremos que de una vez por todas tengamos un piso salarial importante para llevarle tranquilidad a la familia de nuestros compañeros. ¿De cuánto será justamente el piso que están hablando? Nosotros queremos un piso de 5.000 pesos, más o menos, y de ahí empezar a hablar ya en serio, porque ni siquiera ni el funcionario de los municipales pueden estar descontando el mínimo no imponible. Entonces nosotros queremos que sea un salario digno para que nuestros trabajadores municipales se puedan jubilar, no con una jubilación de pensión, sino una jubilación realmente que lleve la tranquilidad cuando ellos estén jubilados también. ¿Un aumento de cuánto estaremos hablando para llevar el piso a 5.000 pesos? No, nosotros no estamos hablando de porcentualidad, nosotros queremos discutir la problemática municipal, no tan solo el salarial, sino también queremos discutir toda la problemática, la situación, las condiciones laborales, queremos discutir todo lo que sea paritaria, queremos que haya un consejo de los trabajadores, junto con los intendentes del gobierno provincial para llevar a trabajar con paritaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!